El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió hoy, desde dos puntos clave del flanco este europeo, Polonia y Estonia, en el cometido defensivo de la Alianza Atlántica y en que no se enviarán tropas a Ucrania, sino que se reforzarán sus fronteras. Desde la base militar de Tapa en Estonia, Kaya Kalas, la jefa del gobierno estonio, reclamó que se refuerce la defensa en los países bálticos, pues alegó que sus fronteras son actualmente la parte más vulnerable de la Alianza frente a la ofensiva rusa. El primer ministro británico, Boris Johnson, quien también acudió a Estonia, coincidió con Stoltenberg en el principio estrictamente defensivo de la OTAN, así como en la capacidad de resistencia ucraniana, un factor con el que, según Johnson, no contó Vladimir Putin. Junto al apoyo militar, suministros de armas y demás equipamiento, Stoltenberg garantizó toda la ayuda posible a los países del flanco este en la acogida de refugiados por parte de los aliados occidentales. Este martes eran ya más de 660.000 los desplazados fuera de su país por el conflicto, de acuerdo con las estimaciones de la ONU, que alerta de que en las próximas semanas podrían ser hasta 5 millones de personas, más de un 10% de la población de Ucrania.